Aferrados, un placer estar de nueva cuenta aquí en su canal Fútbol Sin Miedo para llevarles lo mejor de los mexicanos que juegan en Europa y todavía en algunos clubes, porque hoy nos llegó esta información a Fútbol Sin Miedo de que la relación ya del Chucky Lozano con Gennaro Gattuso está ya completamente rota y les decimos las causas de por qué ya eso que parecía una reconciliación perfecta en el fútbol se rompió definitivamente y ahora sí ya cada quien, cada quien por su lado hoy lo analizamos aquí en Fútbol Sin Miedo, denle click a la campanita para estar en sintonía y seguir compartiendo más videos, comenzamos aquí abajito, aquí en la esquina, ahí está la campanita que se escuche el click aferrados para seguir entonces con esta interacción, porque es su canal Fútbol Sin Miedo queremos también leerlos, sus comentarios son siempre bienvenidos a este que es su canal yo soy Ricardo Sotelo y empezamos con el Chucky Lozano, a ver, a ver sí, una jornada productiva, una goleada a la Lazio, que además era un partido llevado de 6 puntos porque era el rival directo, si la Lazio le ganaba al Napoli lo rebasaba y entonces iba a perder de los puestos europeos y hoy el equipo de Genaro Gattuso está en un quinto lugar un quinto lugar y con la posibilidad de poder rebasar inclusive a la Juve mandar a la Juve a sitios de Europa League, lo que sería ya un fracaso total para la directiva Bianconeri pero hoy el Napoli se rezarse, resurge de las cenizas y de la mano de Gattuso y también hay que decirlo, de un insigne que está en su mejor momento es que está en este quinto lugar por arriba ya de la Lazio, decíamos pero bueno, lo importante de este video aferrados, que es reapareció el Chucky Lozano, jugó 20 minutos puso una asistencia incluso, el Chucky Lozano dio un pase recuperó un balón y rápidamente filtró para el último gol del Napoli lo que le gusta a Genaro Gattuso además, no me dejarán mentir esa presión alta, a pesar de que es un eje de ataque esa presión ahí, robar el esférico, filtrar rápidamente para el centro delantero eso es lo que le encanta, podemos decir que esa es la jugada de Gattuso el estilo que tiene Rino el problema es que el Chucky ya no tiene cabida ya perdió el crédito que tenía aferrados se acabó ya con Gattuso la explicación es esta, y es real cuando regresó de la lesión, el Chucky Lozano Gattuso le dio la confianza lo llevó de a poco, porque sabe que es un elemento que está también en un buen momento en que inclusive es su mejor temporada esta en el Napoli entonces, sabe que no podía precipitarlo lo esperó hasta que el Chucky Lozano estuvo ya dado de alta en tiempo y forma de acuerdo en óptimas condiciones para que jugara contra la Sampdoria lo metió algunos minutos y ¿qué pasó? recibió una amonestación una, pero que por acumulación de tarjetas hizo que se perdiera el duelo importantísimo contra el superlíder, el Inter de Milán para este partido, Ferrados, hay que poner un punto y aparte este encuentro representaba mucho para Gattuso quizá más mentalmente sabíamos que era difícil que le ganara al superlíder al que va a ser campeón de la Serie A como lo es el equipo Nerazzurri sí, pero para él representaba un golpe de autoridad él pensaba que le podía ganar a pesar de que no sería campeón quería ganarle al Inter darse esa satisfacción personal de ganarle al equipo de Antonio Conte y para esto quería contar con los mejores el Chucky Lozano no estuvo ahí por la acumulación de tarjetas lo que ya mencionamos lo que significó un duro golpe más anímico que deportivo para Gattuso es decir, lo que había pensado del Chucky Lozano antes que ya había madurado que era un jugador inteligente un jugador distinto se fue por la borda antes de que empiecen aferrados con sus comentarios esto, esto es cierto la prueba es que el Chucky Lozano contra la Lazio jugó también últimos minutos nada más no pudo estar de inicio tiene ya variantes Gennaro Gattuso como para suplir al mexicano y además, ¿qué creen? pues entró cuando iban ya con una diferencia abultada lleve marcado cuatro goles lo que le da a entender a Gattuso que es prescindible el Chucky Lozano esta razón esta es la verdadera razón aferrados por la cual el Chucky Lozano tiene los días contados ya con el Napoli mientras esté obviamente el técnico actual y bueno, si se había pensado ya que hace un par de meses estaba en venta y que pedían más de 70 millones de euros quizá bajen un poquito la cantidad con tal ya de deshacerse de él Gattuso parece que va a tener al Chucky solamente como lo que vimos en esta jornada contra el Lazio jugó a los últimos minutos si pesca un balón si puede recuperar si puede disparar y hace un gol perfecto pero no sería un elemento ya titular y sobre todo ya no tiene la confianza del técnico italiano así pues aferrados parece que llegó a su fin esta aventura del Chucky Lozano con el Napoli y dejo para ustedes aferrados a su consideración si creen que es tiempo ya o si podría una vez más el Chucky Lozano convencer a Gennaro Gattuso de que le dé una oportunidad de que vuelva a ser titular con el Napoli y ganarse el puesto aunque sabe ya cómo es el carácter y la explosividad de Gennaro Gattuso imposible no, no lo es no es imposible esto ¿es complicado? sí definitivamente sí porque sería iniciar un proceso más algo que hizo hace un año cuando se fue Carlo Ancelotti y que tuvo que comer banca varios partidos inclusive hasta se tuvo que ir de un entrenamiento por la actitud al menos fue lo que dijo Gennaro Gattuso y también los medios italianos así que entonces la realidad es esta cerrados el Chucky Lozano parece que no va más y la relación ahora sí ya hay que ponerle ahí una línea de rompimiento a la fotografía porque ya ahora sí son dos seres muy distintos pero bueno llegamos al momento crucial de este video lo que les gusta a todos ustedes mis aferrados y esto es la reflexión pasó una vez y entonces pensamos que quizá valía la pena una segunda oportunidad una tercera creemos que no ya no es justo ni siquiera para el técnico ni para el jugador seguir así con esa relación es como ese amor que se niega pero que ahí estamos insistiendo aferrados que no se va a abrir esa puerta es lo mismo con el Chucky Lozano y Gennaro Gattuso hace una relación podemos decirlo tóxica dentro del fútbol de repente con altas y luego con muchas bajas sin embargo creemos que ya ya es el momento ya lo demostró pudo el Chucky Lozano tener una segunda temporada muy buena muy buena y quizá es el momento ahora de decir adiós tiene 25 años es muy joven todavía es un extremo con gol con rapidez cada vez se le ve mejor en la cancha quizá quizá es el momento Chucky de voltear ya hacia otro lado y decir adiós al Napoli y sobre todo a Gennaro Gattuso bueno aferrados llegamos al final de este video esperemos que les haya gustado información verídica lo que llega efectivamente de Europa y ustedes pueden comentar qué les gustaría dónde les parece que tendría que ir nuestro extremo mexicano qué le conviene además por su fútbol en lo personal sería bueno España o Inglaterra así en esas opciones España después Inglaterra porque su fútbol ahí podría lucir más pero bueno aferrados los esperamos en el siguiente video esperemos que sigan en contacto recuerden darle click a la campanita para seguir en la sintonía compartir los videos y además que los comenten ya saben ustedes yo soy Ricardo Sotelo y nos vemos hasta la próxima